Al calentar las gargantas con un poquito de vino Y en ese sol de tambores y de voces va tirando el cuello Mientras la mamá vieja baila el ritmo, solo sol con el camillero Al escuchar la comparsa, baila mi frío en tu juego Y en su crecer como botica, va volando a su cariño pueblo Y en este sol de sonidos y de razas va sangrando el dedo Después de haber hecho rugir la loca Como un negro mes Como un negro mes Como un negro mes Y en ese sol de tambores y de voces va tirando el cuello Mientras la mamá vieja baila el ritmo, solo sol con el camillero Y en ese sol de sonidos y de razas va sangrando el dedo Después de haber hecho rugir la loca Como un negro mes ¡Suscríbete al canal!